El pasado 10 de agosto, la periodista alemana Sandra Weiss, corresponsal extranjera de diversos medios de comunicación de Alemania y Suiza para América Latina, visitó el proyecto Chinandega Maracuilla Company Chimaco. Su objetivo era conocer por qué esta inversión de capital suizo, en cooperación con el grupo Cohen de Nicaragua, ubicada en el kilómetro 124 de la carretera Chinandega, se encuentra tomada desde hace varias semanas por grupos armados. Sin embargo, cuando intentó realizar su trabajo periodístico, más bien fue objeto de una agresión y le robaron todas sus pertenencias. Su relato, denunciando este acto de intimidación, se publicó hoy en Suiza en el periódico New Schürcher Zeitung. Y ahora nos comunicamos vía Skype con la colega Sandra Weiss, quien se encuentra en México, para conocer lo que ocurrió durante este incidente. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo se produjo la agresión que sufriste cuando llegaste al proyecto Chimaco en Chinandega? Pues yo llegué con un taxista que había contratado en Managua. Nos entramos cerca de la zona industrial que tienen ahí en Chinandega, y atrás está la plantación. Ahí entramos por una brecha, y de repente escuchamos un disparo, un tiro, y salen cuatro encapuchados, luego se suma otro, con armas, con pistolas nueve milímetros, con escopetas, gritándonos, que no nos acerquemos, insultándonos, y ¿qué hacen aquí? Y Sara de aquí. Y después viene una mujer, y con un teléfono, con un celular, pegado al oído, y se escucha que le están dando órdenes, que nos bajemos del carro, que sacan todas las cosas, entonces tuvimos que, yo mi bolso lo tuvo que vaciar en el piso, agarran todas mis cosas, toda la cámara, la grabadora, lápiz, todo lo que tenía, las notas. Después tuvimos que poner las manos en la cabeza, y nos revisan los bolsillos, nos tienen apuntados todo el tiempo con pistolas, nos clican, nos interrogan, nos tienen ahí un buen rato. En ese momento, ¿vos te identificaste como periodista, como corresponsal extranjera? Por supuesto, inmediatamente yo salgo del carro y les digo, pues soy periodista de Suiza, pues quiero saber qué pasa con esos terrenos que son de inversores suizos, porque los están tomando, pues hablar con su gente, y me dicen que me callara, que aquí no habrá nada, que no hay ningún jefe, y pues nos insultan todo el tiempo, y nos tienen ahí apuntados con pistolas, cuando más o menos una hora estuvimos ahí. ¿Y los miembros de ese grupo, tenían alguna identificación política entre ellos? ¿Sabes a quién llamaban? ¿Tenían vinculación con alguna autoridad? No sé con quién hablaban. Hablaba por teléfono y recibía órdenes de activa, era clarísimo. Esa jefa, que era la jefa de ahí, era una señora diferente, porque los jóvenes que se acercaron, hablaron groseros, nos insultaban, eran jóvenes como con shorts y chanclas, y pues no era gente así como muy formada. La señora sí nos tranquilizó, me dice incluso, yo te puedo revisar porque yo soy mujer, así como que si llego ciertos protocolos, ella nos dice poner las manos en la cabeza, ella nos toma los ojos por celular, o sea, se ve que ella tiene cierto protocolo y se aturaron. A mí me parecía que era alguien formado para este tipo de cosas, tal vez una policía, no sé. Pero las formas siempre venían desde el celular, desde arriba de algún jefe que no sé quién era. En ese momento, cuando ellos te detienen, ¿te hacen alguna acusación específica para impedir tu labor como reportera en ese lugar? Me dicen, no, 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 aquí no puede entrar nadie, no hablamos con la prensa, aquí no hay nadie, esto es un terreno prohibido. Y pues me reciben todas mis cosas, todos mis documentos, la credencial de prensa, también la libreta. Y nos tienen más o menos una hora, hora y después nos echan de ahí, nos escoltan y nos tiran otra vez, cuando nos íbamos. Y después el taxista me dice, yo no puedo seguir porque no tengo documentos y nos quedamos esperando en la salida de la carretera. Y después otra hora más llegan, le regresan los documentos al taxista, pero a mí no, y me dicen, a ti no te damos nada porque eres golpista. O sea que prácticamente te robaron. No me lo devolvieron absolutamente nada, se quedaron con todo, se quedaron también con tarjeta de crédito. Y luego al regresar a Managua, yo cancelé la tarjeta, pero ya habían sacado en ese lapso de tiempo más o menos dos mil dólares cargando gasolina en Petronica, Nicaragua. Estás hablando de la gasolinera DNP de Petronica. Exacto, dos mil dólares. O sea, cargaron todo una flota de carros porque si no es posible gastarse dos mil dólares en pocas horas. Todo eso ocurrió el 10 de agosto. Al día siguiente en Managua, ¿tuviste algún contacto con tu embajada o con las organizaciones de derechos humanos? Sí, ¿cómo no? Yo denuncié con la embajada, yo denuncié con la legislación de libertad de prensa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organismos de derechos humanos en Nicaragua. O sea, un montón de organismos nacionales e internacionales. Lo que no fui a hacer una denuncia oficial porque me habían amenazado si yo iba a la policía, iban por mí y que me iban a matar. Y a pesar de eso, ¿te quedaste todavía algunos días más en Nicaragua? ¿Por qué? Quise terminar mi trabajo y estuve consultando con varias personas y consideramos que podía seguir haciendo el trabajo, que teniendo mucho cuidado y que de todos modos no encontré vuelo para salir antes. O sea, no había otra manera. ¿Pudiste hablar con algún representante de las autoridades políticas o económicas del país sobre las causas de la invasión a este proyecto de inversión suiza y por qué no han sido desalojados? No, hablé con la cámara, con la Upanik, pero no pude hablar con ninguna autoridad. Contacté a Nicaragua, contacté al general Bartodano, que inauguró este proyecto cuando ganó el premio de inversión del año, pero nadie nunca me contestó, ni correo, ni teléfono. ¿Y cuál es la reacción de tu periódico en Suiza y de las autoridades de ese país? No tengo todavía las reacciones del diario, un respaldo. Estaba muy preocupada por la situación. No podía creer que ocurriera estas cosas. Y ellos también me dijeron que van a hacer lo que procede, que lo van a denunciar con sus autoridades en Suiza y probablemente también con la embajada de Nicaragua en Suiza. El gobierno de Nicaragua está predicando que ha regresado la normalidad en todos los ámbitos. ¿Cómo te sientes como reportera frente a esa declaración oficial? No, creo que lo que me pasó a mí demuestra claramente que si esta es la normalidad en Nicaragua, pues es un país que está en una anarquía total. Esta semana también visitó Nicaragua una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y se fueron muy alarmados por la situación de acoso y amenaza en que trabajamos los periodistas acá. Vos trabajaste varios años en Venezuela. ¿Se puede comparar la situación de la prensa en Nicaragua con la de ese país? Hay una diferencia. En Venezuela se deterioró la situación durante 20 años. Fue un deterioro muy, muy, muy paulatino y solo en los últimos meses, en el último año se ha puesto realmente a un nivel de una crueldad y brutalidad increíble. Antes siempre había todavía espacios. A mí nunca me ha pasado nada en Venezuela, pero a otros colegas sí. Aquí fue un espacio muy corto y muy rápido que pasó todo eso. Entonces, es parecido la situación. O sea, las agresiones a la prensa, a los ciudadanos opositores, a los manifestantes, a todo el que sea crítico o que diga alguna cosa crítica, lo persiguen, pero aquí fue muchísimo más rápido. ¿Cómo calificas esta acción en contra de tu persona? ¿Fue algo preparado, un secuestro o un acto de intimidación? No, fue un acto de intimidación y, bueno, me retuvieron contra mi voluntad ahí como unas dos horas. Así que no sé si califica como secuestro, pero sí fue tan claramente una amenaza, una intimidación y un robo. O sea, había como una parte delincuencial y ese uso de la tarjeta para cargar un montón de carros, pues ya te dice hasta qué punto han llegado, ha llegado el deterioro de ese gobierno, ¿no? Porque yo considero que si habrían sido ciudadanos normales, criminales, pues no cargan una flota de carros con gasolina, sino hacen otra cosa con la tarjeta. O sea, ahí hay claramente una complicidad con el Estado. Además, lo cargan en la gasolinera del Estado. Y en cualquier país normal, si tú cargas para dos mil dólares, el que te vende te pide una identificación y más si lo compras con una tarjeta extranjera. En ese caso no ocurrió. O sea, significa claramente que ahí había complicidad. La denuncia que se publicó hoy en tu periódico en Suiza, ¿la has compartido con otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa? Sí, por supuesto. Yo he contactado ya un grupo de gente aquí en México, el Comité para Protección de Periodistas, el Reporteas de Sonfantier, pues todas las instancias que considero que necesitan saber de lo que está ocurriendo, porque no soy la primera, un colega de Estados Unidos. Lo balearon durante horas en una iglesia, a otros nos han asaltado, robado, intimidados. O sea, todos estamos en la misma situación y considero importante que se sepa a nivel internacional lo que está pasando. Gracias, Sandra. Buenas noches. Eso es lo que dice la corresponsal extranjera Sandra Wey sobre este grave acto de intimidación de que fue objeto en Chinandega, que forma parte de una ola de represión generalizada, de la que han sido víctimas varios periodistas nacionales en los departamentos de Ginutega, Matagalpa, Carazo, Granada y Masaya, provocando una situación de alarma internacional.